Desde el aplazamiento para el próximo miércoles de la medida de coerción contra los integrantes de esta red internacional de trata de personas se debe a que cuatro de ellos no tienen abogados. Presentaron la solicitud de medida de coerción, se aplazó para el miércoles a las 10 de la mañana en razón de que cuatro de los imputados no tenían representante legal. No obstante eso, la glosa procesal es muy amplia, entonces el Ministerio Público no tenía los ejemplares. Todos los imputados van a tomar conocimiento del expediente y preparen sus arraigos para depositarlo y conocer la medida de coerción. No tienen defensa técnica y por ese sentido es mandatorio por ley, es un petitorio de derechos que los mismos sean asistidos por abogados. En tanto el procurador fiscal de Santiago informó que este caso es considerado complejo por lo que el Ministerio Público hará todo lo posible para que estos sean condenados ante un juicio de fondo. Muy complejo, vamos a pedir 18 meses porque tiene toda la característica de un caso complejo ya que hay pluralidad de imputados, pluralidad de víctimas y involucra, ya usted sabe, cinco provincias del país, en la provincia de Peravia, Santo Domingo, San Francisco de Macorí y Santiago. Los imputados 29 en total fueron trasladados bajo estrita medida de seguridad desde la cárcel preventiva de este Palacio de Justicia de Santiago hasta la sala de audiencia donde se le conoció esta medida de coerción y que fue aplazada para el próximo miércoles. Luis Manuel Váez, Noticias S.N.